Hola, mi nombre es Alejandro Vicky y voy a dictar para la Fundación Banco Credit Cop un seminario sobre exportación de servicios y propiedad intelectual. Este seminario puede ser de utilidad, por supuesto, para las empresas de servicios, pero también para empresas industriales y de cualquier otra actividad, profesionales independientes y emprendedores en general, que quieran explorar la posibilidad de vender al exterior, ya sea su trabajo, así como diseño, contenidos, innovaciones o modelos de negocios, aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología. En el marco del seminario vamos a ver brevemente cómo se está desarrollando en la actualidad el comercio internacional de servicios y bienes intangibles y vamos a ver cuáles son los principales obstáculos que se enfrenta al intentar exportar este tipo de actividades o contenidos o diseños o lo que fuera. Vamos a ver cómo se puede salvar ese tipo de obstáculos, en particular la tributación internacional, y también algunas cuestiones que pueden ayudar desde el punto de vista comercial para generar confianza, lo cual es imprescindible para la venta de servicios o bienes intangibles de distinto tipo. Así que los esperamos en este nuevo seminario organizado por la Fundación Banco Credit Cop. Hasta luego.